Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en verlo, y estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. El famoso actor Var Arduk volvió a la agenda tras los graves problemas de salud que tuvo. Var Arduk, de quien se anunció que dependía de una silla de ruedas como consecuencia de complicaciones tras un infarto, hizo unas emotivas y rebeldes declaraciones en las que expresaba que le costaba aceptar esta situación. Arduk, que recibió un gran apoyo de sus fans y su círculo cercano, expresó abiertamente por primera vez lo difícil que le resultaba esta nueva lucha contra la vida. Con las palabras, no quiero vivir en una silla de ruedas, reveló su rebeldía y su colapso emocional. Los días difíciles de Var y Sarduk, confinamiento en una silla de ruedas. Var Arduk, que fue tratado en cuidados intensivos en el hospital tras sufrir un infarto en los últimos meses, entró lentamente en el proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica exitosa. Sin embargo, debido a los daños en los nervios de su cuerpo, se produjo una situación de incapacidad permanente y los médicos anunciaron que el famoso actor tendrá que continuar su vida con una silla de ruedas. Esta noticia supuso una gran devastación para Arduk. El actor, que durante años se ha identificado con personajes fuertes ante el público en las pantallas, tuvo que enfrentarse de repente al hecho de que sus sueños y su vida habían cambiado radicalmente. En sus primeras declaraciones sobre su estado de salud, Var Arduk afirmó lo psicológicamente difícil que le resultaba depender de una silla de ruedas y que era imposible aceptar esta situación. He sido una persona activa durante toda mi vida. Era una persona a la que le encantaba hacer deporte, moverse y superarse constantemente. Ahora todo ha cambiado en un instante. Me resulta imposible aceptar esta situación, se emocionó con sus palabras. Aunque Arduk expresó sus dificultades tan avictamente por primera vez, afectó profundamente a sus seguidores y seres queridos. El famoso actor expresó lo difícil que es aceptar vivir en una silla de ruedas y lo mucho que le desgasta adaptarse a este nuevo orden de vida, vivir en una silla de ruedas me destruye. El sentimiento de rebelión dentro de mí crece cada día más. Muchas cosas con las que había soñado durante años se me han escapado de repente. Ahora me espera una vida completamente distinta y tengo que adaptarme a ella, pero no es fácil. Uno de los mayores apoyos de Var Arduk en este difícil proceso fue su esposa El Cinsangu. En su publicación en las redes sociales, Sangu afirmó que intentaba comprender las dificultades emocionales por las que estaba pasando Var y que siempre estaría a su lado. Seguiré al lado de Var, creo que superará este proceso, es una persona fuerte y cariñosa, lo superaremos todo juntos, afirmó, recalcando una vez más su apoyo a su esposa Var. El apoyo de El Cinsangu fue muy apreciado entre los seguidores de la pareja. Los médicos de Var Arduk, al detallar las razones médicas de su dependencia de la silla de ruedas, declararon que este proceso es difícil pero no imposible. Var ha experimentado una gran limitación física debido al daño nervioso que sufrió tras su infarto. Sin embargo, no se trata de una situación completamente desesperada. Es posible mejorar la calidad de vida con fisioterapia y apoyo psicológico, afirman los médicos, que subrayan que el famoso actor debe mantenerse fuerte física y mentalmente. Aunque esta declaración demuestra que Var Arduk tiene posibilidades de aferrarse de nuevo a la vida, el estado de ánimo actual del actor revela lo difícil que será este proceso. Var Arduk expresa en cada oportunidad la gran carga que supone para el verse obligado a vivir en una silla de ruedas. Quiero volver a mi antigua vida. Quiero correr, caminar, pasar tiempo con mis seres queridos. Esta vida no es la vida de mis sueños, dice compartiendo su desesperación. Este conflicto interior del actor fue acogido con gran tristeza por sus fans y los mensajes de apoyo a Var comenzaron a llover en las redes sociales. Gran apoyo de los fans, Var, estamos contigo. Después de que Var Arduk anunciara que no quería vivir con una silla de ruedas, llegó una gran oleada de apoyo por parte de sus fans. Los fans reunidos en las plataformas de las redes sociales bajo el hashtag Almohadilla Variantez intentaron dar moral al famoso actor. Var, eres una persona fuerte. Superarás este proceso. Siempre estamos contigo, los fans que comparten mensajes en forma de mensajes siguen siendo una fuente de moral para Arduk. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo. Adiós.